En Veracruz, pues viendo la economía local y un pueblito un poco estancado, sobre todo también muy dividido, pensaban ver cómo podían generar una economía solidaria. Y entonces se les ocurrió hacer la moneda comunitaria de Tuming, que significa en Totonaco dinero. Y entonces, pues entre ellos pusieron su dinero, imprimieron las monedas, de varias denominaciones, y así ellos empezaron entonces a tratar de generar economía solidaria entre la misma población. Y una de las ideas fundamentales era generar y rearmar otro tejido social, tejido también de la comunidad, y lo fueron logrando poco a poco, más allá del beneficio también económico. Por eso también creo yo que ellos insisten mucho en la economía solidaria, precisamente porque se basa en la confianza. Entonces, en esa base de confianza se generan otras relaciones muy distintas a lo que el capitalismo nos vende. Y bueno, empezaron poco a poco, y una cosa que nos parece que fue clave para ellos es tener un centro de acopio de los productos que la gente ofrece. Ellos hacen un reglamento, ellos hicieron también este directorio, en donde incluso estamos también aquí, es un directorio viejito que habría que actualizar, donde están los miembros del Tuming y de otros estados también. Ellos sí, no va a pasar nada para que los vayan ojeando si quieren, y también unas revistitas del Tuming que ellos hacen, y la revista del Cosni, que también nos circulan ellos por correo electrónico. Pues bueno, empezaron a impulsarlo en Espinal y había de todo, desde el señor que vende paletas, hace Tatum, hasta hace una farmacia, el hotel local de ahí del pueblito, y efectivamente empezaron a darse cuenta que sí se requería confianza, porque estamos confiándonos en que nos vamos a circular el Tuming y que tú me vas a aceptar por lo menos el 10% del Tuming de lo que tú ofreces. O sea, si yo algo no vendo en 100 pesos, mínimo yo tengo que aceptar 10% del Tuming. 10 pesos del Tuming, 90 pesos de los dos. Y hay momentos en que los productores o el que vende algún servicio puede aceptar más Tuming, mínimo es el 10%. Entonces yo sé que cuando yo voy contigo tú me lo vas a aceptar. Y así mutuamente empezamos entonces a circular los productos que estaban estancados entre ellos. Y que incluso también no hay mercado, obviamente en la medida en que más variedad de productores o de servicios hay, pues obviamente es mejor, ¿verdad? Sobre todo de los productos aquellos que más consumimos, como son incluso verduras, como son alimentos, miel, café, lo que se consume a veces más, también de huevos, tomate, etc. Pero también incluso servicios. Llegó un momento, incluso creo que el presidente municipal del Espinal le empezó a aceptar, ya aceptan Tuming para el pago del agua predial. Y el agua en el predial, creo. Entonces eso fue, eso ha ido obviamente modificando mucho las relaciones económicas en la comunidad. Sí han tenido algunas dificultades con Hacienda, ¿verdad? Se los ha querido, el Banco de México les ha querido detener el proceso. No han podido comprobarles que están haciendo una moneda que es inconstitucional o ilegal. Es un mecanismo de intercambio basado en la confianza, en la solidaridad. Y en ese sentido, pues ha ido creciendo el Tumi, no solamente en Espinal, sino también en nuestros municipios, en otros estados. Y nos parece a nosotros que aquí hemos intentado muchas veces hacerlo. Creo que, a mi manera de ver, hay algunas dificultades que hemos tenido para impulsarlo. Uno, es que cuando iniciamos, éramos muchos prestadores de servicios que muy pocas veces nos autoconsumimos. Por ejemplo, no todos los días compramos un cuadro de algún artista. No todos los días pedimos el apoyo de una traducción al idioma, al documento. Eso en un cierto, en un círculo muy reducido, se demanda este tipo de servicios. Lo que necesitábamos era variar el tipo de personas que ofrecieran algo. Y el año pasado, que tuvimos este taller muy bonito allá en Cushtitali, llegó mucha gente de todo tipo, se inscribió muchos, y aumentó la base de variedad. Por ejemplo, había un señor que es de la plaza de Cushtitali que tiene la lavandería, también tiene un puesto de carne allá en el mercado. Había una compañera que hacía cortes de cabello, otros que hacían tatuajes, otros que hacían... Se me hacía muy simpático, porque una niña que ahí le dan su propina para que pase el perro en la mañana, dijo yo se totumín, y se inscribió el túmín, ¿no? Entonces, si quieres que pase los perros, que se tototumín. De todo, o sea que se vale todo. Había también un capitán, un electricista, el compañero Iván, que ya no sé dónde y qué pasó, y lo hemos tratado de localizar. A mí me incluso me dio algunos servicios, me dio algunos servicios de plomería y de electricidad en mi casa, y yo le pagué con túmín. Y luego ya perdimos contacto, y creo que su correo ya es otro, me parece, porque ya lo rebota. Pero, bueno, gente que vendía bolsas, artesanías, café, frijol. Había también unas señoras de las comunidades aquí, cercanas, que cuando hicimos ese ejercicio para... y nos inscribimos todos para hacer un túmín, pues la señora vendió todo, vendió su frijol, vendió su cafecito, vendió todo lo que traía, incluso llevaron gallinas y conejos, vendieron todo. Entonces, hay un problema y que no... un segundo problema que tuvimos al inicio, y es que lo seguimos arrastrando hasta ahora, y es que no tenemos un directorio actualizado, entonces no sabemos dónde está la gente. ¿Cómo lo vamos a reintegrar? Necesitamos entonces un espacio como este, que nos ofrece Macro, bueno, aquí son las asambleas de Tubi, y aquí nos localizamos. También necesitamos actualizar este directorio, que la vez pasada la compañera TV se ofreció a elaborar el directorio, también hubo compañeros y compañeras que se llevaron algunos formularios para suscribir a amigos, amigas o a gente que estaba interesada, y traer el formulario y traerlo aquí para que se vaya sin el directorio. Algunos días también lo trajeron. Pero eso es algo que llevamos arrastrando esa dificultad de tener. Necesitamos un directorio actualizado, que lo podamos tener impreso, incluso también en internet, que lo podamos tener en la página web o en el Facebook. Obviamente no todo el mundo quiere poner todos los datos, si yo doy clases de matemáticas, por ejemplo, porque no quiero que ponga mi casa, ponga mi teléfono y ya me ponga de acuerdo con quien quiera. Pero hay gente que sí quiere, obviamente, poner su dirección que aparezca en internet, porque es un negocio establecido, vende X cosa, una cafetería o lo que sea. Entonces hay distintos criterios. ¿De qué tipo de información yo quiero que aparezca en el directorio para que los demás compañeros y compañeras del túnel me conozcan y podamos entonces circular? Entonces, obviamente, si tenemos un herrero, un carpintero, un sastre, alguien, una enfermera, un polvo, un médico, hay gente que vende tomate, arroz, frijol, abono, cualquier tipo de hortaliza, pues sí, los servicios que normalmente acudimos. Entonces, el túnel va a tener como mucho más vida. Entonces necesitamos ese directorio, necesitamos un espacio físico donde encontrarnos y también donde poder tener los productos. Las compañeras, lástima que no vinieron ahora, yo no sé si ellas también trajeron la ficha, porque también se llevaron algunas, que venden café acá por, ¿dónde era? ¿Recuerdas Meño? Que hicieron acá por Felipe Flores o la cooperativa de café, que también tenían miel, etcétera, y también se ofrecían aquí en ese espacio pudieran la gente, el túnel, llevar sus productos. No solamente aquí. Entonces, porque si tenemos varios puntos de concentrar los productos como tienda Tummin, eso nos facilitaría más. Por eso la tienda de Chedragués tiene tanto éxito, porque vas allá y te encuentras todo y ahí la gente compra todo. Y tiene ahí desde llantas, herramientas, huevos, ropa, tortillas. Y la dificultad que también tenemos es que si yo voy a un lugar a comprar miel, el de allá tomate, si no voy a tener que tonadar a comprar el pejol y luego el arroz a caja. Entonces, eso complejiza mucho y no facilita que podamos distribuirnos, que podamos circular el túnel. Por ello, veíamos la necesidad de que hubiera unos, bueno, son dos o tres a unos, pero centros donde, como tiendas Tummin, por decirlo de alguna manera. Porque si no, cuando vamos a alguna tienda, pues si nos ofrecen todo ahí, pues ahí compro todo, entonces ando de arriba para abajo, perdiendo el tiempo todo el día, haciendo las compras que necesitamos para la casa, para la vida cotidiana de las familias. A menos que sea algo que normalmente no uso, pero yo uso de vez en cuando, pues sí, pero no. Bueno, entonces vamos poco a poco, tratando de solventar estas dificultades, ya por lo menos la compañera Teresa había ofrecido a haceros el directorio, por lo menos la compañera de allá, de aquella cooperativa, como también de aquí de Magno, hola, se habían ofrecido a que podamos tener aquí la venta, entonces si por ejemplo los productos que ustedes tienen lo pueden traer aquí, Magno le decíamos qué espacio físico nos va a ofrecer para, y quiere poner una vitrina en donde poner algunos de los productos, en fin, tenemos que organizar un poquito ese espacio, creo yo que lo que también hace falta es que haya por ejemplo productores que nos ofrezcan alimentos, ¿no? Tomate, frijol, arroz, huevo, porque como decía en un principio, la mayoría de los que estábamos pues eran profesionistas que ofrecen servicios, consultoría, traducciones, libros, en fin, cosas que no necesitamos muy cotidianamente, entonces no no se dinamizaba, no circulaba el túnel, porque no es algo que consume esto, no es así, entonces sí necesitamos la participación de otro tipo de servicios y de productores que hagan y que faciliten entonces que los túneles empiecen a circular. se distribuyen y se entregan gratuitamente 500 TUMIN a cada persona. El compromiso es que cuando alguien por alguna razón ya no quiere ser parte de la red TUMIN los regrese a la administración que por supuesto está aquí con Magno, ahí tenemos ahí. ahora, al principio se entregan 200 TUMIN para ver cómo empiezas a circularlos, cuando ya se te empiezan a agotar puedes venir por tus otros 300 a los cuales tienes derecho, pero en total son 500 TUMIN, pero para no entregar tantos TUMIN de un jalón y luego alguien no los usa y se pierde, porque es una inversión que también ellos nos han regalado, cuando se nos acaban estos TUMIN nosotros tendremos que ver cómo hacemos para reimprimirlos, pero por lo pronto hay bastantes, creo. A la hora de que cada quien se inscribe nos dieron un reglamento de TUMIN, una calcomanía que pegamos en nuestro coche, tienda, casa o donde sea, de que aceptamos TUMIN y también nos dejaron nos regalaron todo el letrerito así para que tú pongas en tu negocio o en donde sea, de que aceptas TUMIN todo tu quita, tus TUMIN, tu letrerito, tus reglamentos, o sea, que como que pretexto para que no funcione, como que no hay mucho, es cosa nada más de voluntad política y de que también empecemos entre todos y todas a echarlo a andar. Hay intereses también de otras comunidades de llevarlo a cabo en sus propias localidades como ya les había comentado la vez pasada, el problema es que los compañeros de allá pues no tan fácil pueden venir hasta acá a dar talleres como hicieron la vez pasada que les apoyamos con el pasaje para que vinieran y para que regresaran porque compañeros de Comalapa, de TUMIN y otros municipios dicen y queremos hacer el TUMIN aquí. Eso se puede, se puede hacer, o sea, se puede instalar fácilmente pero la cosa es promoverlo y que la gente esté confusioso de que a la media hora hay momentos en que alguien puede aceptar más del 10% del porcentaje de TUMIN, depende de lo que tú necesites. yo de repente ya se me ha acabado el TUMIN y yo quiero comprar huevos, leche o cualquier otra cosa entonces lo que yo estoy vendiendo, mira, te acepto 100% de TUMIN porque lo necesito entonces, ah, pues puedes aceptar 100% de TUMIN si quieres entonces ya tengo 100 pesos de TUMIN, digo 100 TUMIN entonces ya necesito ya comprar otras cosas. Entonces uno puede variar el porcentaje de TUMIN que quiera. el compromiso en el colectivo es que aceptemos cada quien el 10%, eso de entrada, y ya de ahí para arriba lo que uno quiera lo puede ir variando según la temporada, según como cada quien puede, pero esa es la idea. Yo no sé si alguno de los que de los que ya han estado en otros quieren agregar algo, hacer otra reflexión o hay alguna pregunta, comentario, yo quiero añadir pero el pesos no cumple estas funciones, así que ¿por qué tenemos que complicarnos la vida en aceptar otra moneda, otro papel cuando el pesos nos ayuda con el truque directo? Ahí hay que tomar conciencia que es algo que en el peso no funciona. Nos dicen que es tu moneda, pero hay que enterarnos que el Banco de México es una sociedad anónima. Entonces, ya la cosa es y ¿cómo es prohibido falsificar? Estos son grabados de Antú. Si yo falsifico un grabado de Antú, Antú me puede demandar por falsificación porque esto tiene derecho de autor. Lo mismo pasa con el pesos. Los billetes de 10, 20, son derecho de autor del Banco, de la Sociedad Anónima del Banco de México. Así que atacó el TUMIN en el 2011 diciendo que estaba falsificando dinero, pero no pudo avanzar la demanda porque el TUMIN no rompe el derecho de autor del pesos. No se llama TUMIN, no se llama pesos. Tiene forma, diseño totalmente diferente. Por eso esto le permite la legalidad. Entonces, podrán declarar que el TUMIN es legal al 100%. Porque se parece a grabados. Solo que los TUMIN son grabados hechos industrialmente, imprimidos industrialmente. ¿Cómo hay pesos? Y la diferencia es que el peso se rinda a los ciudadanos. Esto es un paso clave porque el peso no está funcionando bien por el pueblo y el dólar no está funcionando bien por los gringos, el euro no está funcionando bien. ¿Por qué? Los bancos privados lo prestan al gobierno y nosotros tenemos que pagar el préstamo. Entonces, ¿tiene sentido pagar el préstamo de algo que podemos hacer nosotros? Y entonces, ahí vienen las necesidades de hacer nuestro propio dinero y todas las complicaciones que conlleva en entrar en la cultura o aceptar otro papel. Porque también es que los de Espinal están prohibiendo dinero, se van a enriquecer y el problema del capitalismo no se resuelve, solo se cambia de amo. Pasamos del dueño del Banco de México a los dueños de Espinal. Es que la diferencia es que los de Espinal no lo rentan, no cobran, no lo prestan gratuitamente. Esta es la enorme diferencia. Entonces, es como pasar de un lugar donde tú pagas la renta, por ejemplo, aquí si Magno tuviera que pagar la renta, pasar a otro lugar donde no hay que pagar la renta. Y esto es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. entender el problema de qué estamos padeciendo. Estamos padeciendo de pagar una renta a la Sociedad Anónima Banco de México por la moneda de papel y la renta por la moneda electrónica a los bancos comerciales. Cuando nos prestan dinero electrónico, en tu cuenta se pasan 100 mil pesos para que pueda comprarte el carro o la casa, ellos te lo están prestando y cobran. El Banco Central cobra y el TUMIN no. Y entonces es una cuestión del derecho de autor. El dinero puede ser, es difícil aceptarlo, pero esto es y funciona igual que el peso. Te doy papel y tú me entregas productos reales. Te doy papel porque es más fácil que llevarlo en lugar que traerse toda la mercancía como si ahora te hubiera que traer huipiles, tapetes, bolsas. y entonces hay que entender bien de qué estamos pareciendo para entender la importancia de este proyecto que hay que desarrollar. Y entonces nos hace reflexionar también que el problema no viene del capitalismo, no viene del capital, viene de la renta del capital. es de un capital electrónico. Por eso nos hace creer que es el neoliberalismo el problema. Pero si pensamos a Cuba, a Cuba dice exactamente el contrario. Dice que el problema es el bloque que Estados Unidos le está haciendo. Pero el bloque que Estados Unidos le está haciendo significa que no te compro los productos y no te lo vendo. Entonces, es lo que quiere México rechazar el tratado del libre comercio. En Cuba está funcionando. ¿Por qué rechazaron el libre comercio con Estados Unidos? Pero acá se dice que es un problema el libre comercio y allá el contrario dice que el problema es el bloqueo. Y estos son pretextos para confundir a la gente haciéndole creer que tú estás padeciendo de cáncer cuando tú tienes otra enfermedad. Y esto es clave entenderlo porque nos abre la miente de que de tomar otro camino no hay que ir en contra del capitalismo hay que ir en contra de los bancos que nos de la sociedad anónima que nos renta un pedazo de papel ¿y cómo podemos ir en contra de los bancos sin tomar armas? Sin eso solamente escribiéndose gratuitamente y decidiendo de aceptar una parte del producto que uno vende con otra moneda. demasiado fácil probamos que nos cuesta probarlo y si se van a enterar que enteran que todos nosotros los problemas surgen para que nos están obligando cada vez más a usar la moneda nacional nos hace que se pague el transporte más caro la gasolina para que todo sea más dependiente de pesos ¿y qué significa? ser más dependiente de pesos es que ellos puedan rentar más su mercancía es como que si Antun se lograra que los grados de Antun fueran dinero más usan estos más van Antun en la venta o en la renta de estos ¿y es justo permitir esta estafa legal? ¿hasta cuándo la vamos a permitir? ¿hasta cuándo? el sistema ya está a punto de cambiar pasa del dólar a la moneda china pero no cambia nadie son los mismos dueños que son dueños del dólar ya se han apoderado de la moneda china y nosotros seguiremos pagando la renta de un medio de intercambio de papel ¿sí? yo entre lo que he estado oyendo y como ya hicimos un intento ya de la vez pasada también con Meño había un local yo nunca llegué él llegó y entonces hicimos un intento de cómo de cómo se puede iniciar ya pues para que no quedemos solo en reuniones sino y que sea poquito pero en hechos en hechos reales entonces ahorita si si ustedes creen que si podemos iniciar lo que me gustaría es que viniera el 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 que renta acá o o o el dueño o cómo es que se le va a hacer y que nos explicara cómo está este local cómo es que está él si no nos va a volver a pasar igual como como nos pasó ya la primera vez si está más seguro y si está más seguro ya el lugar que podamos iniciar acá en que sea con poquitas cosas con lo que los que tienen con lo que tienen y los que y los que pues no hay pues sus direcciones ahí de a qué para qué se ponen ellos al frente qué servicios son los que ofrecen y que se les haga sus departamentitos yo me imagino hacer un estante ahí o o no sé por eso digo el dueño de acá diría cómo cómo mero se puede estructurar todo y y que ya de una vez pongamos manos a la obra pues porque está muy bonito y está bien la idea y digamos se va a entender mejor pero si la practicamos porque aquí la podemos ir bien pero ya en el momento de comenzar a movernos van a aparecer algunas cositas que no que aquí no las vemos que nos escapan y al mismo tiempo lo otro que yo miro es que por lo menos los que estamos acá no creo yo que nos neguemos porque es una es como como un indicio de un apoyo que no lo teníamos pues el que vamos a encontrar ¿por qué? porque se supone que lo que estamos acá en algo estamos digamos estamos ocupados en algo y queremos queremos ofrecer lo que lo que tenemos o lo que podemos hacer pues y yo digo que esté el lugar donde podamos venir a ver a comprar o a dejar y que ya comience un movimiento leve pero que comience pues ya después lo que decían que hay que hacer un directorio también que se haga el directorio para que sea como más fácil los contactos y saber qué es lo que hay en el lugar pero yo digo que si estamos dispuestos pues podemos comenzar ya y saber cómo es que le podemos de entrar si la pregunta es si podemos hacer como un centro de como podría funcionar aquí físicamente con que quería que ve como por ejemplo yo te dije idea de hacer una vitrina porque todo como es aquí yo no coloque la flor y colocar aquí el tú porque yo preciso de una vitrina que tenga como trabaja solo no la sol pues es la idea es interesante para cierto tipo de producto por ejemplo Hay productos, por ejemplo, como los delos, que es secado, que no pierde. Entonces, hay que ver esto todo. Porque si se hace un producto que es perecíbelo, hay que pensar también cómo hacer una análisis. Por ejemplo, hay productos que siempre pueden poner en la vitrina. Pero si, por ejemplo, trabaja con lechuga, por ejemplo, si no vende, ya tiene un producto. Hay que pensar en un tipo de productos que no vende. Por ejemplo, yo estoy con este mercado, porque hay cinco años que estoy en esto aquí, y yo trabajo de forma muy lenta. Por ejemplo, ahora, producto así, en una vitrina, es seguro que vende. En una artesania, es seguro que vende. Pero hay que tener una... Yo te diría que yo iba a hacer una vitrina para empezar con estos productos. Un libro, productos secados, por ejemplo, que no pierde. Por ejemplo, si las personas pierden muchas frutas. Perden mucho perón. Yo mismo, por ejemplo, el año pasado, en mi casa, perdí unos... unos 20 costados de Perón. Porque no hay quien processe. Perón, ¿qué es Perón? Perón, ¿qué es Perón? Perón, es Perón, es Perón. No hay quien processe. Porque, por ejemplo, llega un periodo, hay budge en San Cristóbal. Empieza a vender en la calle, bien barato. Y lo que pasa? Nadia compra. Y acaba comprando. Lo más triste que compra en los Estados Unidos caro. Sí, compra en los Estados Unidos caro. Y se ve en la calle, en el Perón, en la vacía, gratis. Y se va en los... No... 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 En los años. Por ejemplo... Incluso eso. No futuro podría ser hasta discutido en la Secretaría de Educación. Porque... Las personas combatem la comida chatarra, mas, por ejemplo... Esta fruta dissecada sería una idea para vender también en la escuela. y afastar un poco un poco lo que se llama producto satán no deber de estar criticando esa brita criticando a Coca-Cola por ejemplo, yo por principio no vendo Coca-Cola por principio, las personas se ignoran conmigo, por que yo no vendo Coca-Cola no vendo el producto de Coca-Cola y la publicidad es contra entonces, lo que es que acontece las personas de la tierra tienen que tomar un grupo de una fruta local y tomar un poquito de veneno y sale a banca, que es la mejor bebida del mundo pero no tengo como por ejemplo, la única forma de combater un poco lo que se llama de producto satán es justamente la opción por ejemplo, ese producto no pegue entonces, por ejemplo, hay maneras criativas de inclusive hacer hasta embalaje para turistas de algún producto, por ejemplo frutas de secada que se vende para turistas entonces, hay que pensar también en la cuestión de producto por ejemplo, hay que pensar en la forma que se no va a perder el producto sea que se no va a perder el producto no va a perder el producto se no va a perder el producto con ayuda del director a publicidad y alguna artesania porque la artesania también vende entonces hay que pensar también en la cuestión de productos que no sea presente esto aquí por ejemplo derrotó que de repente yo vendí algo que tampoco estaba intentando vender pero alguien vio y me preguntó y expliquei que era contumbre o podría ser que se trata de una opción de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad